¿Qué cojones llevo? ¿Qué cojones me ha picado un ciludo? A la jambita ¿Qué cojones me ha picado un ciludo? 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 ¿Qué cojones me ha picado? ¿Qué cojones me ha picado un ciludo? ¿Qué cojones me ha picado un ciludo? ¿Qué cojones me ha picado un ciludo? Eficacia 100% ¿Qué cojones me ha picado un ciludo? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Otra cría del mismo tamaño que el de antes. Están saliendo pequeñajos. Este un poco más y es... ¡Qué nervio tiene! 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 ¡Qué nervios! 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 Número 2 Se ha soltado Me cago en la puta Yo creo que siquiera un siluro Me he agachado ahí a unas ramas y a tomar por culo Qué curioso ¿Qué cojones era? ¿Eso que me ha picado? No lo tengo, claro Por las cosas que hacía Lástima que había un palo ahí, se ha enredado y se ha soltado Vale, el color que tiene esto Uy, uu, que siluro, me cojo en Dios ¡Suscríbete! Bueno, me hubo bastante roto en el agua esta radiactiva verde y aparte de un ciluro que ha saltado ahí detrás, no estoy viendo nada, aparte se pesca fatal porque está lleno de palos. Así que me voy a volver al chocolate. Pensaba que habría muchas carpas por aquí pero no hay ni una. El nivel de oxígeno de esta agua debe ser prácticamente cero. Voy a parado de descansar porque me está reventando la calor. Pero por aquí... Uy, que empececín y eso. No grabo la picada. ¡Pam! Caer al agua y tras caer. Hoy va el día de estos pequeñetes. Vinilito con muy poco peso. Voy a buscar los remansos y ahí están. No. 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 No me ha picado en caída y estaba anotando que era lo que pasaba realmente. Decía, este viñilo no cae. No, no, no. Uff, este sistema está siendo super efectivo, en todos los sitios que tiene pinta de haber acusado. No, no, no. No, no. No, no, no. Al primer lado te cae. este se ha clavado como te he vuelto a ti amigo está el vinilo de chotrizas están ahí dentro de la cuba y 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 La Cámara de la Cámara Bueno, doy la jornada por terminada, estoy totalmente derrotado por el calor y mira que ya he venido tarde porque me lo esperaba, pero aun así es asfixiante el calor que hace. No picaban demasiado bien, sobre todo en superficie con vinilitos que han picado unos cuantos, muy pequeñitos todos, y las carpas no han querido saber nada de vinilos, excepto una picada que he tenido en medio, he lanzado la imitación esta de Odonato en medio por recogerla bien y no más caer, he tenido una picada, que no sé si ha sido carpa o si no, me he acabado enredando en unas ramas y me he partido. ¡Joder! Así que voy volviendo para el coche. Yo voy a ir volviendo para el coche, espero que os haya gustado y os haya entretenido un rato. Y si es así, si no os estáis suscribiros y todas esas cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!